Bueno, todos me están escuchando, ¿cierto? Igual voy aquí a abrir el chat por si acaso. Escuchan bien. Ok, listo, Víctor, muchas gracias. Bueno, ok, también pueden ver mi pantalla, todos supongo, en este momento yo tengo compartido el escritorio, ¿cierto? Espero que ustedes la pueden ver, aquí está compartiendo. Gracias. 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 Bueno, listos, entonces yo creo que podemos comenzar. Según esto estamos 18 personas, ¿ok? Bueno, entonces en la clase anterior nosotros terminamos de mirar en nuestro modelo cómo funcionaba el estado explícito. Recuerden que el estado explícito nos permitía tener unos datos en un área del assignment store que la llamábamos mutiable. Bueno, entonces miramos esto. Nosotros alcanzamos a mirar cómo trabajar con celdas. La idea es que las celdas nosotros podríamos fácilmente almacenar información que hacia futuro podría ser cambiada. Bueno, miramos algo de la gramática y al final miramos pues que cuando trabajamos con el estado explícito es muy importante tener algunas técnicas que nos permitan a nosotros asegurar que cuando nuestros ciclos en especial, pues porque ya la idea no es trabajar con recursividad sino con ciclos, con loops como los conocemos, asegurar que al final nuestros procedimientos van a terminar funcionando adecuadamente. Entonces, esos son unos métodos que los vimos al final. Bien. Luego, entonces pasamos ahora a un, digamos, a un modelo, a un paradigma que para ustedes ya es muy común, es muy conocido en la universidad. Yo lo comencé a enseñar en el 98 cuando llegué a la universidad y más o menos en esa época empezó el boom de este tipo de procedimiento, de esta metodología. Entonces, creo que en esto vamos a poder avanzar un poquito más rápido. Creo que para todos ustedes es más elocuente lo que normalmente vamos a presentar dentro de un modelo que ustedes lo conocen como programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, la programación en ese modelo vamos a, que es el penúltimo que vamos a ver en este curso. Entonces, vamos a verlo de una forma un poquito más acelerada. Bueno, tengamos en cuenta que, a ver, abramos nuestro. Aquí, entonces, Oriented Object Programming. Oriented. Oriented. Oriented Object Programming. Entonces, con doble M. Bueno. No olviden un poquito de historia. Se cuenta más o menos que a partir de 1967 aproximadamente, comenzó el modelo a ser funcional, ¿no? porque cuál era la idea de la programación orientada a objetos era llevar a buen término todo lo que se había venido trabajando a través de estado explícito y entonces con la programación orientada a objetos de los primeros que se conocen esto está sacado de un libro que se llama Oriented Object Programming with Java entonces simplemente se los coloco aquí como para que lo tengamos bueno, hay un programa que es un lenguaje que se llamaba Simula este lenguaje fue el primero que dio origen a toda la conceptualización de programación orientada a objetos ahora que precisamente en el grupo compartieron sobre un nuevo lenguaje que arranca que hay que empezar a leer sobre eso pues para programación, con programación cuántica que se escucha muy interesante pues estos lenguajes todos por supuesto tendrán que involucrarse dentro de algún modelo de los que hemos visto tienen que tener o tienen que absorber algunas de las características en 1980 Smalltalk Smalltalk también comenzó a trabajar con este tipo de modelo y ya afianzó todos los procedimientos, métodos como nosotros lo conocemos y para llegar a nuestros C++ y Java y de inadeleva ante otros más que ya son algunos multiparadímicos como Python y como otros más ok pero ¿cuál es en realidad el objetivo de la programación orientada a objetos? básicamente se contemplan miremoslo aquí en las diapositivas vamos a tener que tener en cuenta que en la programación orientada a objetos no solamente es el encapsulamiento lo más importante porque lo vamos a manejar a través de estado explícito sino que lo que lo vuelve diferente a todos los demás modelos es la herencia porque de hecho encapsulamiento nosotros lo podemos trabajar sin necesidad de trabajar con programación orientada a objetos si estamos trabajando en C nosotros podemos hacerlo directamente con estructuras de datos con los ADT tradicionales y se maneja en el encapsulamiento o el estado explícito pues por obvias razones nosotros desde el inicio hemos trabajado con eso pero lo que lo vuelve diferente a los demás modelos lo que le adiciona a lo que hemos visto y que lo vuelve un modelo nuevo es la herencia entonces nosotros lo que vamos a siempre lo vamos a tener que contemplar es que vamos a tener una herencia la herencia va a tener su encapsulamiento también por supuesto así en el encapsulamiento nosotros mirábamos que teníamos la posibilidad de encerrar ciertas partes del código pues con la herencia vamos a tener la posibilidad también de ampliar esos espacios restrictivos y esto lo vamos a hacer otra vez pues dependiendo del lenguaje pues de acuerdo a su azúcar sintáctico que le haya definido o a sus abstracciones lingüísticas sin importar de ellas cuáles hayan sido y por supuesto entonces empieza a o arranca el concepto de clases y objetos nosotros hicimos una emulación ya en unos ejercicios en la clase anterior de un objeto que podría tener métodos y podría tener también de alguna forma el estado que nosotros los asimilaríamos como los atributos y esos también pueden tener instanciación y al tener instanciación pues obviamente nosotros podríamos diferenciar a estos dos elementos a clases de objetos es decir a las plantillas de los elementos que van a funcionar ya dentro de mi ambiente cuando nosotros hablamos de de esas de estas definiciones en programación orientada a objetos las clases entonces entran a tomar un papel importante y nosotros las vamos a llamar a las clases tipos de datos abstractos completos si los tipos ya se les se les llama así pongámoslo acá en nuestro escritorio complete ADTs tipos de datos abstractos completos conceptuales y a los cuales se les hacen las abstracciones lingüísticas para que tengan sus respectivas responsabilidades entonces ya hablamos de los atributos que son una de las primeras abstracciones lingüísticas que se van a hacer ahora vamos a hacer unos ejercicios y lo vamos a ver a los procedimientos y a las funciones que las empezamos a llamar métodos y pues en el caso de en el caso de Mozart también hablamos de unas propiedades aunque el concepto estas dos atributos propiedades pueden ser de alguna forma ambiguas para el caso de Mozart propiedades ahora pues eso lo vamos a ver ahora y cuando veamos también el paradigma que vamos a verlo mañana que es el explicit state concurrent pues las propiedades van a entrar a formar parte importante de las soluciones bueno eso lo vamos a ver ahora en los ejemplos para que lo entendamos un poquito mejor y entonces nosotros decimos que un ADT es completo por este motivo porque ha definido ciertos conceptos y ya cada una de las partes le ha asignado ciertos con su mnemotecnia ciertos digamos los etiquetas que les van a asignar responsabilidades y adicionalmente es completa porque toma ventaja bueno como la siente aquí está tomando ventaja de el tipado dinámico del cual nosotros podemos disponer dentro del lenguaje de Mozart también dynamic typing esa es una gran ventaja que tenemos porque esto nos va a ayudar también al polimorfismo ¿Qué es el tipado dinámico? recuerdan que al inicio habíamos hablado también sobre el tipado yo no recuerdo si en las diapositivas yo creo que aquí no estoy seguro o de pronto en alguna de las eso les expliqué el tipado dinámico es la posibilidad que nosotros tenemos de no establecer qué tipo de dato tiene una variable sino que el compilador las deja pasar y el analizador semántico define qué tipo de dato es eso en alguna de las clases lo explicamos valores yo lo explico profe ya me acordé ¿ya se acordó? sí la idea es esto nosotros en Mozart tenemos la ventaja obviamente al igual que otros lenguajes de programación nuevos los lenguajes de programación modernos pues tenemos la gran posibilidad de tener hacernos más fácil la definición de las variables y eso simplemente es por se asigna el tipo de dato en ejecución no en compilación bueno y ya muchos lo manejan en JavaScript se maneja en Python también obviamente en Mozart hay otros lenguajes que sí se quedaron con el tipado como Java como C porque pues desde el inicio arrancaron así y a cambiar el modelo ya les se les convertía en un problema bueno bien miremos nos podemos resolver haciendo ejercicios miremos a ver cómo funciona esto y ejecutemos donde estábamos por aquí oriented object programing pero este no era el que estábamos viendo la presentación es aquí bueno no sé cómo llegar a la presentación bueno bueno no importa miremos quit este es el el assignment que queda pendiente que se los acabo de explicar ahora en un momento bueno ah este era bueno ok entonces ya tenemos clases objetos y en un momento vemos lo de la gramática bueno bueno de una vez miremos aquí sobre la gramática resulta que ahora entonces a nuestro modelo se le van a agregar ciertos elementos y esto se lo maneja como una abstracción lingüística para que nosotros podamos definir estar dentro de la conceptualización se agregan los las palabras reservadas class se arregla se agrega la palabra reservada met para los métodos en la definición de una clase aquí está en el class descriptor de esta por acá yo puedo también en la descripción de la clase colocarle a la clase unos atributos y unas propiedades también entonces esas palabras creo que para todos ya van siendo un poco comunes porque esto ustedes ya los conocen bueno bueno y aparte de eso pues en los métodos podemos tener todas las toda la digámoslo así la expresividad semántica que nosotros podemos tener tanto en estado explícito como en stateless programming bueno se va a agregar estos elementos pero no los voy a describir ahora sino que los vamos a describir mañana cuando miremos concurrencia con estado explícito pero entonces desde aquí ya podemos analizar la gramática que él va a utilizar para poder definir sus clases ok bueno entonces arranquemos miremos con Mozart bueno esto cerremos por pronto y nosotros vamos a ver ahora entonces que tenemos la posibilidad de definir dentro de Mozart una clase entonces por ejemplo la palabra reservada clase va a permitir definir por ejemplo hagamos el caso de un contacto telefónico de una agenda telefónica contacto veámoslo dentro de un teclare bueno un local yo puedo definir una clase nuestra clase obviamente lleva la palabra reservada class y llevará el identificador de la clase como una palabra un mnemotécnico con su inicial mayúscula siempre tiene que ser así porque él en la abstracción lingüística esta palabra contact que está con la c mayúscula él la considera como una variable como un identificador por tal motivo debería ir así internamente pues tendríamos atributos asumamos que nuestros atributos del contacto van a ser el nombre y el teléfono tenemos un nombre y un teléfono para una agenda telefónica en ese evento dentro de la clase como ya la programación orientada a objetos trabaja con estado explícito entonces ya no hay necesidad de definirlas como celdas sino que internamente ya quedan definidas automáticamente como celdas por ejemplo entonces en este caso vamos a definirlo como nombre lo vamos a definir en minúsculas y el teléfono también esos son los atributos que vamos a tener nosotros en este caso al hacer la abstracción cuando la abstracción lingüística se quita del lenguaje estas se convierten en celdas tanto name como font van a ser celdas dentro del lenguaje bueno solo que pues por defecto en una clase para nosotros van a ser definidas así porque digamos que la filosofía de la programación orientada a objetos involucra todos esos elementos asomamos que vamos a tener un método a ese método lo vamos a llamar init que es como la inicialización del contacto asomamos que por parámetro vamos a recibir el nombre y el teléfono ¿a qué tipo de datos se les asemeja esto dentro de lo que hemos visto? perdón ¿cómo hago esto? espérenme ¿cómo me salgo de aquí? no sé no sé cómo salir de aquí espérenme que no sé cómo salir de aquí me raya la pantalla pero no sé quedó bloqueado control control x ya eso entonces les decía ¿qué tipo estos datos en lo que hemos visto dentro de Mozart ¿qué tipo de datos son? ¿o qué tipo de valores son? ¿recuerdan? ¿recuerdan qué tipo de datos son? atómicos atómicos esto es un átomo ¿cierto? un átomo y este ¿alguien recuerda? es una tupla bueno tapa donde nosotros podemos involucrar dentro de una tupla o pues bueno esto está dentro de los registros ¿no? record son se manejan como registros espérenme un segundito espéreme que Pablo salió que me decía para experimentar un segundito a ver top sharing muchachos una pregunta pues que me están escribiendo a mi whatsapp me dicen que tienen problemas con la con la sesión nos pasamos a Zoom ¿les parece? ya hicimos la prueba a ver cómo funcionaba ¿ustedes cómo hacían sentido? muy bien yo bien buenas noches bien buenas noches para que ustedes lo miran bien comparto la pantalla y se mira claro si señor profe se mira borroso se mira borroso si escucha bien bueno vamos a hacerlo bien nos vamos a pasar a Zoom de todas maneras pasémonos a Zoom y seguimos charlando bueno 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 todos me están escuchando ¿cierto? igual voy aquí a abrir el chat por si acaso escuchan bien ok listo Víctor muchas gracias bueno ok también pueden ver mi pantalla todos supongo en este momento yo tengo compartido el escritorio cierto que ustedes la pueden ver aquí está compartiendo no 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 Gracias. Bueno, listos. Entonces, yo creo que podemos comenzar. Según esto, estamos 18 personas. Bueno, entonces, en la clase anterior, nosotros terminamos de mirar en nuestro modelo cómo funcionaba el estado explícito. Recuerden que el estado explícito nos permitía tener unos datos en un área del Assignment Store que le llamábamos Mutiable. Bueno, entonces, miramos esto. Nosotros alcanzamos a mirar cómo trabajar con celdas. La idea es que las celdas nosotros podríamos fácilmente almacenar información que hacia futuro podría ser cambiada. Bueno, miramos algo de la gramática y al final miramos, pues, que cuando trabajamos con el estado explícito, es muy importante tener algunas técnicas que nos permitan a nosotros asegurar que cuando nuestros ciclos, en especial, pues, porque ya no, ya la idea no está a ver con recursividad, sino con ciclos, con loops, como los conocemos, asegurar que al final nuestros procedimientos van a terminar funcionando adecuadamente. Entonces, esos son unos métodos que los vimos al final. Bien. Luego, entonces, pasamos ahora a un, digamos, a un modelo, a un paradigma que para ustedes ya es muy común, es muy conocido en la universidad. Yo lo comencé a enseñar en el 98 cuando llegué a la universidad y más o menos en esa época empezó el boom de este tipo de procedimiento, de esta metodología. Entonces, creo que en esto vamos a poder avanzar un poquito más rápido. Creo que para todos ustedes, pues, es más elocuente lo que normalmente vamos a presentar dentro de un modelo que ustedes lo conocen como programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, la programación en ese modelo, vamos a, que es el penúltimo que vamos a ver en este curso. Entonces, vamos a verlo de una forma un poquito más acelerada. Bueno, tengamos en cuenta que, a ver, abramos nuestro, aquí, entonces, Oriented Object Programming. Entonces, con doble M. Bueno, no olviden un poquito de historia. Se cuenta más o menos que a partir de 1967 aproximadamente comenzó el modelo a ser funcional, ¿no? Porque, ¿cuál era la idea de la programación orientada a objetos? Era llevar a buen término todo lo que se había venido trabajando a través de estado explícito, ¿sí? Y, entonces, con la programación orientada a objetos, pues, de los primeros que se conocen, esto está sacado de un libro que se llama Oriented Object Programming with Java. Entonces, simplemente se los coloco aquí como para que lo tengamos. Bueno, hay un programa que es un lenguaje que se llamaba Simula. Este lenguaje fue el primero que dio origen a toda la conceptualización de programación orientada a objetos. Ahora que precisamente en el grupo compartieron sobre un nuevo lenguaje que arranca que empezara a leer sobre eso, pues, para programación, con programación cuántica que se escucha muy interesante, pues, estos lenguajes todos, por supuesto, tendrán que involucrarse dentro de algún modelo de los que hemos visto, ¿sí? Tienen que tener o tienen que observar algunas de las características. En 1980, Smalltalk, Smalltalk, también comenzó a trabajar con este tipo de modelo y ya afianzó todos los procedimientos, métodos como nosotros lo conocemos y para llegar a nuestros C++ y Java y de inadeleva ante otros más, que ya son algunos multiparadímicos como Python y como otros más, ¿ok? Pero, ¿cuál es en realidad el objetivo de la programación orientada a objetos? Básicamente, se contemplan, miremoslo aquí en las diapositivas, vamos a tener que tener en cuenta que en la promoción orientada a objetos no solamente es el encapsulamiento lo más importante, porque lo vamos a manejar a través de estado explícito, sino que lo que lo vuelve diferente a todos los demás modelos es la herencia. Porque, de hecho, en encapsulamiento nosotros lo podemos trabajar sin necesidad de trabajar con programación orientada a objetos. Si estamos trabajando en C, nosotros podemos hacerlo directamente con estructuras de datos, con los ADT tradicionales, y se maneja en encapsulamiento. O el estado explícito, pues, por obvias razones. Nosotros desde el inicio hemos trabajado con eso. Pero lo que lo vuelve diferente a los demás modelos, lo que le adiciona a lo que hemos visto y que lo vuelve un modelo nuevo es la herencia, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a, siempre lo vamos a tener que contemplar, es que vamos a tener una herencia. La herencia va a tener su encapsulamiento también, por supuesto. Si en el encapsulamiento nosotros mirábamos que teníamos la posibilidad de encerrar ciertas partes del código, pues, con la herencia vamos a tener la posibilidad también de ampliar esos espacios restrictivos. Y esto lo vamos a hacer a través, pues, dependiendo del lenguaje, pues, de acuerdo a su azúcar sintáctico que le haya definido o a sus abstracciones lingüísticas, ¿sí? Sin importar de ellas cuáles hayan sido. Y, por supuesto, entonces empieza a, o arranca el concepto de clases y objetos. Nosotros hicimos una emulación ya en unos ejercicios en la clase anterior de un objeto que podría tener métodos y podría tener también de alguna forma el estado que nosotros los asimilaríamos como los atributos. Y esos también pueden tener instanciación. Y al tener instanciación, pues, obviamente, nosotros podríamos diferenciar a estos dos elementos, ¿no? A clases de objetos. Es decir, a las plantillas de los elementos que van a funcionar ya dentro de mi ambiente. Cuando nosotros hablamos de estas definiciones en programación orientada a objetos, las clases, entonces, entran a tomar un papel importante y nosotros las vamos a llamar a las clases tipos de datos abstractos completos, ¿sí? Los tipos ya se les llama así. Pongámoslo acá en nuestro escritorio. Complete ADTs. Tipos de datos abstractos completos. Conceptuales y a los cuales se les hacen las abstracciones lingüísticas para que tengan sus respectivas responsabilidades. Entonces, ya hablamos de los atributos. Que son una de las primeras abstracciones lingüísticas que se van a hacer. Ahora vamos a hacer unos ejercicios y lo vamos a ver. A los procedimientos y a las funciones que las empezamos a llamar métodos. Y, pues, en el caso de... ...esenciales. En el caso de Mozart, también hablamos de unas propiedades. Aunque el concepto, estos dos atributos y propiedades, pueden ser de alguna forma ambiguas. Para el caso de Mozart propiedades, ahora, pues, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Y cuando veamos también el paradigma que vamos a verlo mañana, que es el explicit state concurrent, pues, las propiedades van a entrar a formar parte importante de las soluciones. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en los ejemplos para que lo entendamos un poquito mejor. Y entonces, nosotros decimos que un ADT es completo por este motivo. Porque ha definido ciertos conceptos y ya cada una de las partes le ha asignado ciertos... ...con su mnemotecnia, ciertos, digamos, los etiquetas que les van a asignar responsabilidades. Y, adicionalmente, es completa porque toma ventaja... Bueno, ¿cómo la siente aquí? Está tomando ventaja... ...de el tipado dinámico, del cual nosotros podemos disponer dentro del lenguaje de Mozart también, ¿no? Dynamic typing. Esa es una gran ventaja que tenemos porque esto nos va a ayudar también al polimorfismo. ¿Ok? Profe, ¿qué es el tipado dinámico? Recuerdan que al inicio habíamos hablado también sobre el tipado... Yo no recuerdo si en las diapositivas... Yo creo que aquí... A ver, no estoy seguro. O de pronto en alguna de las tableras les expliqué. El tipado dinámico es la posibilidad que nosotros tenemos de no establecer qué tipo de dato tiene una variable, sino que el compilador las deja pasar y el analizador semántico define qué tipo de dato es. Eso en alguna de las clases lo explicamos, valores... Sí, 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 lo explico, profe, ya me acordé. ¿Ya se acordó? Sí. Sí, la idea es esto. Sí, nosotros en Mozart tenemos la ventaja, obviamente, y al igual que otros lenguajes de programación nuevos, los lenguajes de programación modernos, pues tenemos la gran posibilidad de hacernos más fácil la definición de las variables. Y eso simplemente es por... Se asigna el tipo de dato en ejecución, no en compilación. Bueno, y ya muchos lo manejan en JavaScript, se maneja en Python también, obviamente en Mozart. Hay muchos lenguajes que sí se quedaron con el tipado como Java, como C, porque pues desde el inicio arrancaron así y a cambiar el modelo ya se les convertía en un problema. Bueno, bien, miremos... Los podemos resolver haciendo ejercicios. Miremos a ver cómo funciona esto. Y ejecutemos. ¿Dónde estábamos? Por aquí. Oriented Object Programming. Pero este no era el que estábamos viendo. La presentación es aquí. Bueno, no sé cómo llegar a la presentación. Bueno. Bueno, no importa. Miremos. Quit. Este es el assignment que queda pendiente que se los acabo de explicar ahora en un momento. Bueno. Ah, este era. Bueno, ok. Entonces ya tenemos clases, objetos y en un momento vemos lo de la gramática. Bueno, bueno, de una vez. Miremoslo aquí. Sobre la gramática. Resulta que ahora entonces a nuestro modelo se le van a agregar ciertos elementos y esto se lo maneja como una abstracción lingüística para que nosotros podamos definir, estar dentro de la conceptualización. Se agregan las palabras reservadas class. Se agrega la palabra reservada met para los métodos. Entonces, en la definición de una clase, aquí está, en el class descriptor de esta por acá, yo puedo también en la descripción de la clase colocarle a la clase unos atributos y unas propiedades también. Entonces, esas palabras creo que para todos ya van siendo un poco comunes porque esto ustedes ya los conocen. Bueno, bueno, y aparte de eso, pues en los métodos podemos tener todas las, toda la, digámoslo así, la expresividad semántica que nosotros podemos tener tanto en estado explícito como en stateless programming. Bueno, se va a agregar estos elementos, pero no los voy a describir ahora, sino que los vamos a describir mañana cuando miremos concurrencia con estado explícito. Pero entonces algunos, desde aquí ya podemos analizar la gramática que él va a utilizar para poder definir sus clases. Bueno, entonces arranquemos, miremos con Mozart. Bueno, esto cerremos por pronto. Y nosotros vamos a ver ahora entonces que tenemos la posibilidad de definir dentro de Mozart una clase. Entonces, por ejemplo, la palabra reservada class me va a permitir definir, por ejemplo, hagamos el caso de un contacto telefónico. Contacto, de una agenda telefónica, contacto. Veámoslo dentro de un, declare, bueno, un local. Yo puedo definir una clase. Nuestra clase obviamente lleva la palabra reservada class y llevará el identificador de la clase como una palabra, un mnemotécnico con su inicial mayúscula. Siempre tiene que ser así porque él, en la abstracción lingüística, esta palabra contact, que está con la C mayúscula, él la considera como una variable, como un identificador. Por tal motivo debería ir así. Internamente, pues, tendríamos atributos. Asumamos que nuestros atributos del contacto van a ser el nombre y el teléfono. Tenemos un nombre y un teléfono para una agenda telefónica. En ese evento, dentro de la clase, como ya la programación orientada a objetos trabaja con estado explícito, entonces, ya no hay necesidad de definirlas como celdas, sino que internamente ya quedan definidas automáticamente como celdas. Por ejemplo, entonces, en este caso vamos a definirlo como nombre. Lo vamos a definir en minúsculas y el teléfono también. Esos son los atributos que vamos a tener nosotros. En este caso, al hacer la abstracción, cuando la abstracción lingüística se quita del lenguaje, estas se convierten en celdas. Tanto name como font van a ser celdas dentro del lenguaje. Bueno, solo que, pues, por defecto, en una clase, para nosotros van a ser definidas así. Porque, digamos que la filosofía de la programación orientada a objetos involucra todos esos elementos. Asomamos que vamos a tener un método. A ese método lo vamos a llamar init, que es como la inicialización del contacto. Asomamos que por parámetro vamos a recibir el nombre y el teléfono. Entra. ¿A qué tipo de datos se les asemeja esto dentro de lo que hemos visto? Ah, perdón, ¿cómo hago esto? Espérame. ¿Cómo me salgo de aquí? No sé cómo salirme. Espérame que no sé cómo salir de aquí. Me raya la pantalla, pero no sé, quedó bloqueado. Control, c, x, ya, eso. Entonces, les decía. ¿Qué tipo? Estos datos, lo que hemos visto dentro de Mozart, ¿qué tipo de datos son? ¿O qué tipo de valores son? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué tipo de datos son? Atómicos. Atómicos. Este es un átomo, ¿cierto? Un átomo. Y este. ¿Alguien recuerda? Es una tupla. Bueno, tapa. Donde nosotros podemos involucrar dentro de una tupla un, o, pues, bueno, esto está dentro de los registros, ¿no? Records. Son, son, se manejan como registros. Espérame un segundito. Espérame que Pablo salió, que me decía, pared, pero menos segundito, a ver. Subsharing. Muchachos, una pregunta. Pues, es que me están escribiendo a mi WhatsApp, me dicen que tienen problemas con la sesión. ¿Nos pasamos a Zoom? ¿Les parece? Ya hicimos la prueba, a ver cómo funcionaba. ¿Ustedes cómo hacían sentido? Muy bien. ¿Cómo se hace? Yo bien. ¿Cómo se hace? Buenas noches. Bien, profesor. Hola. Buenas noches. Bien. ¿Ustedes lo miran bien? Bien. ¿Me comparto la pantalla y se mira claro? Sí, señor. Profesor, se mira borroso. Se mira borroso. Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a hacerlo bien. Nos vamos a pasar a Zoom, de todas maneras. Pasémonos a Zoom y seguimos charlando, ¿no? Bueno, ya les mando el link por el grupo. Bye. Gracias.